¿Qué pasa con los millonarios de este mundo? ¿Qué pasa con los millonarios de este mundo? Porque depende de lo que tengas, de eso va a depender la capacidad de lo que puedas dar. Otro evangelio puede complementar esta idea. Al que más se le dio, más se le pedirá. Entonces, fíjate en lo que tienes, en lo que eres capaz de dar, porque a partir de lo que tienes, de ahí podrás evaluar cuánto realmente das. Mira cuánto tiempo dispones y cuánto tiempo le das a Dios. Mira cuántos dones tienes y cuánto de ellos los pones al servicio de Dios. Mira cuánta responsabilidad tienes y cuánto de ella le entregas a Dios. Fíjate pues en cuánto puedes. A partir de ello, en cuánto das. Entonces, primera reflexión. Jesús no se fija en la cantidad, sino en la proporción de lo que das. Es decir, de cuánto eres capaz. Y lo segundo que podemos reflexionar es, ¿das cosas o te das a ti mismo? Porque muchas veces podemos dar cosas, pero sin involucrarnos, sin ensuciarnos las manos. A eso se le llama dar de lo que nos sobra. Y eso de hecho, Jesús lo denuncia en el evangelio de este día. Aquellos ricos daban de lo que les sobraba. Por eso, no te fijes cuánto das, sino cómo das eso que das. La cercanía, la actitud con la que das. A Dios no le interesan tus cosas, le interesa tu corazón. A Dios no le interesa tu tiempo, le interesa tu vida. No le interesa que le des cosas, le interesa y te invita a que te des tú mismo. Quedémonos entonces con estas dos preguntas. Primero, ¿doy cosas o me doy a mí mismo? Segundo, no te fijes en cuánto das, sino en cuánto eres capaz de dar. Y a partir de ello, entonces, ¿de cuánto eres capaz de desprenderte? Que el Señor nos conceda ser generosos, entregarle nuestra vida a Él, nuestro corazón, todo nuestro ser. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. ¡Gracias por ver el Padre San! ¡Gracias por ver el Padre San! Gracias por ver el video.